El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 16 al 20. La traición duele y más cuando es de un amigo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura del Santo Evangelio Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, En verdad, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quién es elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para cuando suceda creáis que yo soy, en verdad, en verdad os digo, el que recibe a quien yo envié me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión del Evangelio de hoy El que compartía mi pan me ha traicionado. Jesús es el primero en sentir en carne propia la tristeza de la traición, y lo más terrible de uno de sus apóstoles, amigo y hermano. Creo que a nosotros a lo largo de nuestra vida, nos ha pasado y nos pasará, no estamos exentos. Y si no, miremos todo el mal ejemplo de algunas bellezas que han traicionado a sus amigos, compañeros de lucha política o de otra índole social o religiosa. Infortunadamente, esto es lo que queda en el subconsciente de muchas personas, y se puede llegar a la misma situación. Duele y duele mucho. La traición de un esposo, esposa, hijos, padres, compañeros de trabajo, estudio, novios. ¿Qué hacer? Así que, en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas, dice el Señor. Por eso, nuestro programa de vida debe estar siempre lleno de valores, principios, lealtad, sinceridad y rectitud en todo lo que hagamos y hacemos. En nuestra mente y corazón no puede haber lugar para la traición, falsedad, mentira y calumnia. Quienes traicionan les falta corazón, humanidad, espiritualidad e inteligencia. Quienes obremos de la mano de Dios, la vida y nuestra conciencia, lo tenemos todo y lo lograremos todo. Somos libres de escoger el camino. Oremos. Dios mío, si tú sufriste en carne propia el dolor de la traición, ayúdanos, amado Señor, a tener tu corazón y poder perdonar a las personas que nos hagan daño y nos traicionen. Regálanos la fuerza de tu Santo Espíritu para apartarnos de las personas traicioneras y nosotros nunca ser así. Tú lo dices en tu Santo Evangelio. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Amén. Entonces Pablo se levantó y, hecha la señal de silencio con la mano, dijo, Israelitas y los que teméis a Dios, oí. Hechos de los Apóstoles 13.16 Tarea. Nunca marcharnos del flagelo de la traición ni en la familia ni en nuestra sociedad. El que da buen ejemplo no necesita hablar mucho. Bendecido día para todos.